En una boda gitana yo vi lucir un pañuelo En una boda gitana yo vi lucir un pañuelo Salieron de rosita prima y con pelucero prima Con pelucero prima y con pelucero Salieron de rosita prima y con pelucero prima Con pelucero prima y con pelucero Fueron de rosas Fueron de rosas Fueron de rosas Fueron de rosas La novia, la novia, su rosa le entregó Y el novio y la madre están llorando los dos Y todos juntitos cantemos con ilusión La novia, la novia, su rosa le entregó Y el novio y la madre están llorando los dos Y todos juntitos cantemos con ilusión Ya lo levantan pa' arriba Le están echando la almendra Ya lo levantan pa' arriba Le están echando la almendra Y todo el mundo cantaba prima Ay vieja arbolea prima Vieja arbolea prima Ay vieja arbolea la clava prima y vieja arbolea prima, vieja arbolea prima y vieja arbolea, fuente rosa, fuente rosa, fuente rosa, fuente rosa, la novia, la novia su rosa le entregó y el novio y la mare están llorando loco y todos juntitos cantemos con ilusión, la novia, la novia su rosa le entregó y el novio y la mare están llorando loco y todos juntitos cantemos con ilusión, la novia, la novia su rosa le entregó y el novio y la mare están llorando loco y todos juntitos cantemos con ilusión y el novio y el novio y el novio y todos juntitos cantemos con ilusión, la novia su rosa le entregó en la plaza voy vendiendo, en la plaza voy vendiendo, quien me compra el bacanata, que baratita la vendo si me da chachispe lo que anda querando, que si me lo calo lo puedo negarlo si me da chachispe lo que anda querando, que si me lo calo lo puedo negarlo Somos errantes, damos los caminos, caminos a los puentes, a la verita del río A la verita del río, a la verita del río, seguimos pa' delante, ya ves nuestro destino Si de la chachispe no canto anaquerando, que si de los calor no puedo negarlo Sin el achachispe, lo que andan aquerando, que sin el local no puedo negarlo. Sin el achachispe, lo que andan aquerando, que sin el local no puedo negarlo. Dime por qué me has abandonado, dime por qué. ¿Cuál es el daño? Dime por qué me has abandonado, dime por qué. ¿Cuál es el daño? Perdóname, no sabía lo que hacía. Compréndeme, no celos, me reí y comía. Perdóname, no sabía lo que hacía. Compréndeme, no celos, me reí y comía. Déjame que te escriba la última carta de amor. Vivo sufriendo desde entonces, vivo llorando. Por la noche me entristezco cuando no estás a mi lado. Vivo sufriendo desde entonces, vivo llorando. Por la noche me entristezco cuando no estás a mi lado. Perdóname, no sabía lo que hacía. Compréndeme, no celos, me reí y comía. Perdóname, no sabía lo que hacía. Compréndeme, no celos, me reí y comía. El otro día vi una mosita gitana Pura como los rayos del sol. Paseaba de la mano con la hermana. Mi corazón prendado de ella se quedó. Tenía el pelo negro largo hasta la cintura. Sus labios más bonitos que una flor. Su cuerpo era como un monumento. Y su mirada con la mía se fundió. Dime si me quieres. Dime si me amas. Dímelo, mi vida. ¿Por qué te lo callas? Dime, prima mía. Si quieres habillarte. Si quieres habillarte. Ya la vera mía. Dime si me quieres. Dime si me amas. Dímelo, mi vida. ¿Por qué te lo callas? Dime, prima mía. Si quieres habillarte. Ya la vera mía. Esa gitana me tiene medio loco. No puedo estar viviendo sin su amor. Y esta linda de mi vida y de mi sueño. Te encamelo con todo mi corazón. Opa, que yo quiero a ti contarte. Que quiero a esa gitana con pasión. Que quiero que la vida habla su gente. Que tengo mal herido el corazón. Dime si me quieres. Dime si me amas. Dímelo, mi vida. ¿Por qué te lo callas? Dime, prima mía. Si quieres habillarte. Ya la vera mía. Dime si me quieres. Dime si me amas. Dímelo, mi vida. ¿Por qué te lo callas? Dime, prima mía. Si quieres habillarte. Ya la vera mía. Dime si me quieres. Dime si me amas. Dímelo, mi vida. ¿Por qué te lo callas? Dime, prima mía. Si quieres habillarte. Ya la vera mía. Dime si quieres. Dime si me quieres. Dime si me amas. Dímelo, mi vida. ¿Por qué te lo callas? Dime, prima mía. Si quieres habillarte. Si quieres habillarte. Ya la vera mía. Dime si me quieres. Dime si me amas. Dímelo, mi vida. ¿Por qué te lo callas? Dime, prima mía. Si quieres habillarte. Ya la vera mía. Dime. Ya la vera mía. Es tanto que yo la quiero prima, yo daría la muerte Solo con besar sus labios, sus labios dulces y ardientes Ay, que no sé lo que tengo, la princesa de mis sueños Ya lo existe en la tierra y en el universo Ya lo existe en la tierra y en el universo Si todo es mi cariño, dame ya una puñada Era la gota de sangre que en mi mente está grabada Que sabes que te quiero, cada día te quiero más Ya ya y cada día te quiero más Ya ya y cada día te quiero más Si todo es mi cariño, dame ya una puñada Era la gota de sangre que en mi mente está grabada Que sabes que te quiero, cada día te quiero más Ya ya y cada día te quiero más Ya ya y cada día te quiero más Cuántas veces por la noche yo le he dicho que la quiero Ella me abrazaba fuerte y lloraba en silencio La luna y la estrella reflejaban en su pelo Mientras me besan sus labios, sus labios dulces y serenos Ay, que no sé lo que tengo, la princesa de mis sueños Ya lo hiciste en la tierra y en el universo Ya lo hiciste en la tierra y en el universo Si todo es mi cariño, dame ya una puñada Era la gota de sangre que en mi mente está grabada Que sabes que te quiero, cada día te quiero más Ya ya y cada día te quiero más Si todo es mi cariño, dame ya una puñada Era la gota de sangre que en mi mente está grabada Que sabes que te quiero, cada día te quiero más Ya ya y cada día te quiero más Si todo es mi cariño, dame ya una puñada Era la gota de sangre que en mi mente está grabada Que sabes que te quiero, cada día te quiero más Ya ya y cada día te quiero más Ya ya y cada día te quiero más Ya ya y cada día te quiero más La conocí en la fiesta de mi primo Juan Ella salió bailando con un chocompá Y el son de las palmas me empecé a cantar Esa flamenquita no sé qué tendrá Que me vuelve loco, no me miran más Que cuando me miras, me pongo a temblar Te vendrá prima mía, tú a mí yo te llevaré Mi amor para hacerte muy feliz, te amaré de corazón Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Dime algo niña, no quiero perderte Dime algo niña, no quiero perderte Yo sé que me quieres Para mí serás, para mí serás Báilame gitana, yo te voy a cantar Quítame las penas Quítame las penas, que te quiero amar Te vendrá prima mía, tú a mí yo te llevaré Mi amor para hacerte muy feliz, te voy a cantar Mi amor para hacerte muy feliz, te amaré de corazón Si tú me quieres 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 Dime algo niña, no quiero perderte Si tú me quieres 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 Dime algo niña, no quiero perderte Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres, dime algo niña, no quiero perderte Si pudiera expresar lo que llevo en el pecho, si pudiera sacar la verdad sin recelo No podrán jamás alejar, me den tus besos, si pudiera olvidar todo el mal que me han hecho Si pudiera llorar este otro sentimiento Lloraría, lloraría por tu amor, sentiría, sentiría el corazón con la esperanza diviva Lloraría, lloraría por tu amor, sentiría, sentiría el corazón con la esperanza diviva No te puedo olvidar Yo te quiero y te espero, serás tú para mí, a la única que quiero Y nuestro amor será, en el mundo, todo lo primero Nuestras ganas de vivir, será nuestro amor sincero Y nuestro amor será, en el mundo, todo lo primero Lloraría, lloraría por tu amor, sentiría, sentiría el corazón con la esperanza diviva Lloraría, lloraría por tu amor, sentiría, sentiría el corazón con la esperanza diviva Lloraría, lloraría por tu amor, sentiría, sentiría, sentiría,icar Lloraría por tu amor, sentiría, 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 Regentha,看一下, Esa gitanilla me tiene loco perdido Yo quisiera estar con ella pero tengo que asumirlo Ni su padre ni su madre quieren que salgan conmigo O me quieren por la buena o me la llevo conmigo Todos los días voy a verla y a la puerta de su casa Ella sale por las rejas diciendo que a mi me ama Yo la miro fijamente y a mi se me parte el arma Porque los dos no queremos y allá la tiene encerrada Sé que va a decir que sí Me lo juro por su madre Esta noche irá a pedirla Pa' que me la desupare Pa' que me la desupare Loco, loco, loco por tu amor Estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor Estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza A ver si me vieron culos familiares de su madre Dicen que le quieren pedir pa' que ya conmigo acabe Yo te quiero vida mía No hagas caso tú a tu mare Yo sé que tú a mí me quieres Y tú no quieres a nadie Espérame tú esta noche para poderte llevarte Siento que tú me quieres Y tú no quieres a nadie Yo quiero vivir mi vida junto a ti No sé pararme El amor que nos tenemos El amor que nos tenemos No lo podrá borrar nadie Sé que va a decir que sí Me lo juro por su madre Esta noche irá a pedirla Pa' que me la desupare Pa' que me la desupare Loco, 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 loco por tu amor Estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor Estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor Estoy perdiendo la razón Siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor, estoy perdiendo la razón, siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor, estoy perdiendo la razón, siento que me falta la fuerza Loco, loco, loco por tu amor, estoy perdiendo la razón, siento que me falta la fuerza A esa rola quiero para el que yo, que yo quiero a la otra Y esa es la que a mi me quiere que con mi se vuelve loca A esa rola quiero para el que yo, que yo quiero a la otra Y esa es la que a mi me quiere que con mi se vuelve loca Cuando la veo yo no sé lo que me da, siento escalofrío y me pongo a tebrar Y es que la quiero, no lo puedo remediar, sueño con su beso y su boca de coral A esa no la quiero para el que yo, que yo quiero a la otra Y esa es la que a mi me quiere, que por mi se vuelve loca A esa no la quiero para el que yo, que yo quiero a la otra Y esa es la que a mi me quiere, que por mi se vuelve loca Soy siempre orgullosa porque piensa que la quiero Pues yo quiero a la otra, la princesa de mis sueños Y es que la quiero, no lo puedo remediar, sueño con su beso y su boca de coral A esa no la quiero para el que yo, que yo quiero a la otra Y esa es la que a mi me quiere, que por mi se vuelve loca A esa no la quiero para el que yo, que yo quiero a la otra Y esa es la que a mi me quiere, que por mi se vuelve loca A esa no la quiero para el que yo, que yo quiero a la otra Y esa es la que a mí me quiere, que con mí se vuelve loca Te daría mi vida que he llegado a comprender Las cosas tan bonitas que me hiciste creer Sueñé que me querías, que me amabas también Sueñé con tu belleza, con tus labios también Ya no he dado cuenta lo bonito que querer A esas personas que me demuestran querer Abrir el corazón, quererle con amor Esa gitanilla es la que quiero yo Palabras de amor te voy a regalar Palabras de amor te voy a regalar Y te llevaré y tú te vendrás Palabras de amor te voy a regalar Palabras de amor te voy a regalar Y te llevaré y tú te vendrás Y te llevaré y tú te vendrás El otro día soñé que tú ya no me querías Que andabas con otro hombre el que te daba caricias Cuando desperté, vi que era mentira Cuando desperté, vi que era mentira Que solo fue un sueño, la cosa de la vida Ya no aguanto más, eres la rosa que quiero Del jardín prohibido y de lo bueno recuerdo Yo te llevaré y tú te vendrás Palabras de amor te voy a regalar Palabras de amor te voy a regalar Y te llevaré y tú te vendrás Palabras de amor te voy a regalar Y te llevaré y tú te vendrás Y te llevaré y tú te vendrás Palabras de amor te voy a regalar Palabras de amor te voy a regalar Y te llevaré y tú te vendrás Y te llevaré y tú te vendrás Palabras de amor te voy a regalar Y te llevaré y tú te vendrás 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 ¿A qué quieres más castigo? ¿A qué quieres más castigo? Que estés durmiendo con él Que estés soñando conmigo ¿A qué quieres más castigo? ¿A qué quieres más castigo? Que estés durmiendo con él Que estés soñando conmigo Yo confiaba en ti En tu cariño sincero Y a cambio yo recibí Doble puñales de acero El puñal que me clavates Lo tengo en el corazón Me irritan los sentimientos No tienes perdón de Dios ¿A qué quieres más castigo? ¿A qué quieres más castigo? Que estés durmiendo con él Que estés soñando conmigo ¿A qué quieres más castigo? ¿A qué quieres más castigo? Que estés durmiendo con él Que estés soñando conmigo Veneno que tú me dieras Veneno yo tomaría Y es que yo te quiero tanto Que por ti pierdo la vida Algún día lo pagas Todo el daño que me has hecho Pero te perdón de Dios Pero te perdonaré Porque aún te sigo queriendo ¿A qué quieres más castigo? ¿A qué quieres más castigo? ¿A qué quieres más castigo? Que estés durmiendo con él Que estés soñando conmigo ¿A qué quieres más castigo? ¿A qué quieres más castigo? Que estés durmiendo con él Que estés soñando conmigo ¿A qué quieres más castigo? ¿A qué quieres más castigo? Que estés durmiendo con él Que estés soñando conmigo La que quiere más castigo, la que quiere más castigo Que esté durmiendo con él, que esté soñando conmigo Yo sé bien que a tu lado quiero estar Aunque esté lejos de mí, y en mi mente siempre está Vuelve a mí, donde quiera que tú estés Porque yo no sé vivir, si me falta tu querer Ella es la ternura de una flor El bonito amanecer, cuando hacíamos el amor Para que una gitana de carne de morena Me mira los ojos, me cuesta su pena Yo quiero casarme y marcharme con ella Para que una gitana de carne de morena Me mira los ojos, me cuesta su pena Yo quiero casarme y marcharme con ella Quiero estar pegadito junto a ti Recorriendo los rincones de tu cuerpo de perfil El amor que yo siento hacia ti Es como un volcán de fuego, es como un volcán de fuego Yo quiero casarme y me cuesta su pena Yo quiero casarme y marcharme con ella Para que una gitana de carne de morena Me mira los ojos, me cuesta su pena Yo quiero casarme y marcharme con ella Para que una gitana de carne de morena Para que una gitana de carne de morena Me mira los ojos, me cuesta su pena Yo quiero casarme y marcharme con ella Yo quiero casarme y marcharme con ella